Ustedes son testigos y protagonistas de la nueva vida que ha cobrado la delegación Zona Norte. Por el aprecio que merecen los habitantes de este sector de la ciudad, hemos entrado de lleno a cada colonia para escuchar, atender y resolver. Porque estamos trabajando con muchas ganas para demostrar que diciendo y haciendo es una filosofía que se convierte en hechos. La mejor manera de celebrar el 28 aniversario de la delegación es mejorando los servicios que brinda a la comunidad. Queremos que la gente verdaderamente sienta que esta dependencia es una extensión del Palacio Municipal, que es su casa, el lugar donde compartimos ideas, propósitos y muchos logros. Haremos lo necesario para que el 28, 29 y 30 de esta delegación Zona Norte sean muy especiales, que queden en el recuerdo de toda la familia. Eso lo lograremos chambeando muy duro, sobre todo manteniendo muy atentos al pensar y al sentir de las personas de este sector. Yo quiero felicitar a todo el personal de la zona norte, que con mucha dedicación, mucho trabajo y mucho jale, han hecho un extraordinario trabajo en cuanto a limpieza, alumbrado, chatarra, chapoleo, levantamiento de escombro y de mucha basura en los canales que aquí descienden. En esta misma colonia, la borreguera se está construyendo, por parte del gobernador del estado, un centro de bienestar social que va a venir a elevar la calidad de vida de estos habitantes. También se está construyendo un canal que por muchos años fue demandado por los pobladores de la colonia por voluntad, solidaridad y trabajo. Y así como ello, yo quiero sobre todo resaltarles el trabajo que han hecho aquí en Tampico y en esta delegación de Tamaulipas Varón, que ha sido una persona que sigue entregando para el bienestar y sacar adelante todos estos proyectos que se tienen encaminado para mejorar a Tampico y a Tamaulipas. Quiero agradecerles a todos ustedes habernos acompañado en este momento tan especial.